La solución tecnológica presentada se basa en un sistema electrónico embarcado que lo que detecta son diferentes tipologías de asfalto y diferentes estados del firme, de rodadura. Lo que puede permitir en un futuro disponer de sistemas de ayuda a la conducción, tanto de vehículos autónomos como de vehículos tradicionales y también mejorar la auscultación de firmes.